Bueno, 17 con 40. Está con nosotros Juan Cáceres con una información urgente porque se está realizando una reunión muy importante en Washington. Hola Juan. ¿Qué tal Juan? Hola Mercedes, Aníbal, ¿cómo están? Bueno, efectivamente culminó la reunión en Washington entre Antony Blinken y también el Canciller Nacional Julio Arriola. Nos habló del tema de cartes, sí, algunos temas relacionados a política, a la democracia también, y también lo relacionado a la última aprobación del ingreso al mercado estadounidense de la carne. Compartimos esta conferencia de prensa publicada hace minutos aquí en exclusiva por C9N. Bueno, ahí estamos viendo, participaban las principales autoridades del Departamento de Estado. Nos vemos ahí a Mark Osfield, quien viajó este fin de semana para formar parte de esta reunión. Y también por el lado de Paraguay, las principales autoridades encabezadas por el Canciller Julio Arriola. Los temas enfocados principalmente, según se da a conocer en este video, obviamente los detalles no los vamos a conocer todavía. Hablan de temas políticos principalmente, con lo que ocurre con las democracias. Y también ambas autoridades hicieron referencia a lo que se refiere al ingreso del mercado estadounidense de la producción paraguaya, específicamente de carne. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor recibir a las autoridades paraguayas, a Julio Arriola. Estoy especialmente contento porque Paraguay es un aliado muy importante. Estamos juntos, firmes, hablando juntos, también trabajando juntos por la democracia, por los derechos humanos. No solamente en nuestro hemisferio, sino alrededor de todo el mundo. Lo que estamos haciendo entre estas dos democracias es muy importante. Por eso estoy muy contento de compartir no solamente los desafíos, sino también el trabajo en conjunto que tenemos con Paraguay. Tenemos que avanzar en el siguiente punto en cuanto a la certificación de la carne paraguaya. Y también este es un momento muy importante en el mundo para demostrar que dos democracias muy importantes pueden trabajar juntos, estar firmes juntos, estar firmes juntos y también pensar juntos. Así que Julio, muchas gracias por estar aquí y bienvenido a esta reunión. Muchas gracias, secretario Blinken. Tengo que decir que estoy muy contento de estar aquí. Y es un honor que estamos fortaleciendo los vínculos, los principios de la democracia también, de los derechos humanos, no solamente a nivel bilateral, sino también a nivel regional. Por ejemplo, somos partes activas de OEA y estamos compartiendo todos los valores de los países miembros. Como usted dijo recién, la entrada de la carne paraguaya al mercado norteamericano es una muestra muy grande de fortalecimiento. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a todos. Bueno, y así culmina la reunión entre Julia Riola, también Anthony Blinken, la autoridad más importante en cuanto al Departamento de Estado. Y lo vemos ahí rodeado de los principales asesores, además del embajador de Estados Unidos en Paraguay, se encuentran también los principales asesores de Estados Unidos para América Latina. Y por el lado de la comitiva paraguaya, no sé si ustedes reconocen, compañeros, algunas de las autoridades sentadas al lado de Julia Riola. ¿Si podemos poner un poquito antes donde se ve a la comitiva paraguaya, por lo menos? A ver. ¿A la que reconocemos es a Riola, por un lado? No, yo debo ser sincero, no. No lo ubico. Yo creo que son todos funcionarios de la Cancillería. De la embajada de Paraguay. Y de la embajada allá. En Washington. En Washington también. Bueno, por el momento no trasciende otro tema, pero sí lo oficial y lo dado a conocer es que es a lo de democracia, de fortalecimiento de los vínculos, de estar juntos, trabajando juntos todo el tiempo y también acerca del ingreso de la carne paraguaya a Estados Unidos. Por el momento no se da a conocer ningún dato acerca de si tocaron o no el tema de Horacio Cartes y la sanción de la OFAC para las empresas vinculadas. Tenemos al director general de gabinete, al ministro Cristian Dario Leizamón Jiménez, también al director general de administración y finanzas, al licenciado Rolando Valdés y también hay un representante de la colectividad paraguaya, presidente en Miami. Exactamente. Todos ellos están participando de esta mesa de reunión bilateral. Entre paréntesis, hermoso el nuevo edificio del consulado de Paraguay en Miami. Ah, sí. Hermoso. Sí, ya hay fotografías también incluso de las nuevas instalaciones. Bueno, gracias Juan. Hasta luego.